Yo sé que tienes un nuevo amor Hago un saludo de los lógicos Y no encontrase felicidad Eres tan mal de la verdad Hago un saludo de tanto amor Me refiero y me refiero Y no me refiero Y no me refiero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si tuvieras cómo duele En tu amor Y no me refiero Y no me refiero Y no me refiero Mi corazón Por eso suelo Volví a ver Y no me refiero Y no me refiero Y no me refiero ¿Qué es lo que me duele? 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 Oh, 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 oh